Hola amigos y amigas de Lone Island, hoy me encuentro aquí desde Bohemia, aquí en A-Vision, son organizadores de eventos, pero me encuentro aquí con Paola Navarro, ¿cómo estás? Hola, un placer, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarnos, quisiéramos saber, porque al inicio no dije muy bien lo que hacían, pero tú eres la experta y nos vas a explicar qué hacen en A-Vision. Absolutamente, hacemos todo para fiesta, cualquier tipo de eventos, hacemos bautizos, aniversarios, quinceañeros, bodas, obviamente, pero todo lo que sea una celebración, hacemos coordinación, rentamos cualquier tipo de equipo que usted necesite para su fiesta, mesas, sillas, mantelería, losa, también tenemos todo lo que es la comida, el catering, cocinamos todo, se lo llevamos a temperaturas perfectas a su local o también tenemos un salón pequeño acá para hacer eventos. Ok amigos, entonces, mientras que vamos caminando, vamos a ver qué está pasando allá adentro en el showroom, vamos a encontrar a María de la Fiesta, Junior e invitados especiales, acompáñenme. Aquí solamente damos lo que es una idea de todas las diferentes estilos, colores, materiales, telas, de todo lo que podemos hacer, como ustedes ven, hay de todo presupuesto para la persona que necesita un presupuesto económico o para alguien que tiene un presupuesto más alto, aquí le hacemos las demostraciones porque cada evento es personalizado, cada evento toma un diferente color, un diferente tema, nunca hay dos eventos que son igualitos, pero le demostramos para que tengan una idea de todo lo que nosotros tenemos en inventario. Si usted tiene una fiesta de 15 personas o una fiesta de 400, 500 personas, no tenemos problema, le podemos ayudar, hacemos todo lo que es la planificación, hacemos lo que es la coordinación, porque es muy importante coordinar la fiesta para que ustedes no tengan el estrés el día del evento o anticipando el evento para coordinar todo lo que es la persona que le va a hacer el cake, la persona que va a hacer la fotografía, el video. Si tienen alguna pregunta, aquí siempre estaré para responder lo que sea. Aquí en Long Island estamos, como dijimos, en el 3380 de Veterans Memorial Highway. El website de nosotros es Avisión, la letra A, visión, eventos, con ese events, avisionevents.com. También los pueden llamar al 631-699-8151. Gracias. Nos encontramos aquí esta noche en el gran show que es la casa abierta de A-Vision Events. A-Vision Events se encargan de todo lo que tienes que hacer para esa fiesta importante. Junior, para tu próxima boda, para mi próximo divorce, digo, para todos los eventos, ya cumpleaños, boda, quinceañero, su existencia, ellos lo hacen aquí. Y la cosa con A-Vision Events, lo que me gusta y por la razón que los contraté para que hagan el primer cumpleaños de mi hija Ariana, es que ellos hacen el catering, ellos hacen el arroz con habichuela, con arroz con gandules, el pernil, te pueden hacer el lechón asado a varita. Así que ellos hacen todo para que tú el día de la fiesta no te tengas que ocupar de nada y solamente lo puedas disfrutar, ¿verdad? Si quieres solamente las mesas y las sillas, ellos lo hacen. Si quieres solamente la decoración y las flores, también. Ellos hacen de todo, por poquito o por mucho que tú quieras para ese evento especial. Para todo evento, ya tú sabes, A-Vision Events es la solución. Paola Navarro, Paola Navarro, la propietaria, habla español, te atiende en tu idioma, conoce nuestras necesidades y por eso hace que tu evento sea especial. Muchas gracias a A-Vision Events por tener a Junior Tremendo. Y esta gente habla Ana María de Levántate en la Fiesta, aquí con ustedes en La Gran Apertura. ¡Gracias!